¡Hola, hola, hola! ¿Cómo está mi querida gente de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal y el día de hoy jugaremos Yu-Gi-Oh! Power of Chaos de Legend Reborn y vamos a intentar algo súper, súper complicado como es invocar a toda la familia de Magos Oscuros. Miren, tenemos estas bellezas aquí de cartas todas las cartas de los Magos Oscuros y vamos a intentar invocar a toda la familia, amigos. Así que ya saben, estén listos, dale like antes de comenzar este video y arrancamos. Vamos a jugar solo un duelo porque yo pienso que si jugamos un duelo y ganamos me va a dar un dios de egipcio. Así que comenzó este reto el día de hoy vamos a jugar con la deck de Magos Oscuros y vamos a darle. Hoy no es importante ganar súper rápido lo importante es invocar a toda la familia. Eso vamos a... miren la nozura de cartas que llegaron. El reto principal de hoy es invocar a todos cinco maguitos ahora y chalcos aquí y ahí sí comienza todo. Comenzamos bien comenzamos bien no puedo... comenzamos muy bien ahorita voy a llamar a lo que es esta carta tiene el efecto prácticamente de Mario Kutai así que necesitamos que se vaya esa carta de ahí puede ser con Derhal puede ser con Cyberjart tenemos dos turnos más voy a traer a... traigamos al tomate místico primero el tomate para que más cartas vengan a mí y así se quede la mano más vacía y pueda traer cartas más importantes tenemos dos cartas el tomate... uy miren lo que me llegó el tomate místico prácticamente me asegura que voy a tener cuatro tres turnos más me refiero justamente a esto y les recuerdo que esta deck no está al 100% no está al 100% por si acaso vamos a llamar a la brujita esta deck no está al 100% no tengo tres copias de cada uno como pueden ver es como que si el día de hoy todas las cartas todas las cartas miren todas las cartas están a mi favor vamos a colocar esta carta aquí y ahí termina mi turno no sé si Yugi está jugando con la deck si está jugando con la deck del faraón y en esta deck sabe tener Slifer nos arriesgamos bien nos arriesgamos bien porque yo hubiera bajado 5.000 puntos en un solo golpe le llegó le llegó todas cartas buenísimas y a mi también y a mi será que lo hago será que lo hago será que lo hago no tengo para traer aquí pero ya sé lo que voy a hacer amigos ya sé lo que voy a hacer me va a negar todas las cartas eso estoy totalmente seguro esta es esta es estoy pensándolo bien quiero que destruya mi mano colocamos esta va a destruir vamos a activar esta uy casi la activo no quiero que no quiero activarla necesito esta boca abajo porque va a atacar va a atacar necesito estas cartas aquí y de ahí estas cartas se pueden ir esta la voy a extrañar mucho amaga de la fe si la voy a extrañar no me dejó activar que no sea rey que o der que no sea bueno me voy a como les dije antes me voy yo a auto destruir que mala mano ni modo se fueron cinco cartas importantes y yo me equivoqué de hecho yo me equivoqué si se dieron cuenta me equivoqué porque hijo esa carta es la que no quería justamente que le llegue vamos no pasa nada no pasa nada tranquilos no quiero activar todavía meter force quiero devolver a sus cartas y vamos se van a ir dos el poder del pingüino es tremendo también el poder del pingüino es tremendo ahora si traigamos uy miren nomás las cartas que tengo será que me barajeo estoy pensando en barajearme de hecho estoy pensando en barajearme por favor que me lleguen cartas buenas tenemos que lograr la meta de invocar a las cinco cartas me voy a traer me voy ay será que me traigo a la maga de la fe o traigo por acá que puedo que puedo a ver que puede tener el que yo necesite de hecho que puedo tener al pingüino al pingüino primera carta que le voy a hacer es al pingüino 1 y 2 está muy bien equilibrada la deck tengo que calcular cuántas cartas tengo a ver será que me puedo votar cartas 1 2 ay me vino justo esta carta puedo hacerla ahorita puedo invocar todas las cartas creo que sí no sé estoy pensando creo que sí si activo esta carta le puedo votar esta y se va a ir esta llamaría a 1 traería 2 yo creo que sí muchachos es el momento es el momento de invocar a todos los magos creo yo yo creo que si estoy pensando qué hacer necesito que estén al menos esta afuera o el mago o la maga este necesita un tributo entonces yo creo que me voy a ir por acá ya ahora sí muchachos es el momento es el momento de invocar a todos los magos oscuros vamos a invocar obviamente necesito que se vaya la maguita esta y cuál será de los dos la maga la maga será la maga entre primero obviamente activamos su efectito y traemos al mago oscuro vamos en orden de familias vamos en orden de familia uy tiene otro mago oscuro también ahora y ahora no había olvidado ese pequeño detalle muchachos tenía que esperarme un momento más un momento más porque me falta todavía para la familia a la maga oscura a la maguita oscura me falta debí esperarme un turno más porque necesito otro que me llegue por favor corazón de las cartas trunada del gigante por favor trunada del gigante por favor trunada del gigante bien que bien el corazón de las cartas gracias gracias la única carta que necesitaba ahora sí ahora sí voy con todo en este duelo vamos ahorita con ay qué suerte que tengo la verdad muchachos qué suerte que tengo de aquí voy a llamar siempre debe haber otra mujer siempre activamos devolvemos devolvemos a dios mago oscuro aumenta mi poder y mire tenemos toda la familia de los magos oscuros el 100% de magos oscuros eso es lo que buscábamos nosotros y ahora sí es momento de atacar lo logramos el reto se ha cumplido el día de hoy y vamos a atacar con todo 3.000 toda la familia de los magos oscuros 3.000 y el último le da el golpe especial a maguita y esta ha sido un duelo espectacular el corazón de las cartas me ayudó y por favor que me dé una carta nueva no me dé una carta nueva por favor que me dé una carta nueva por favor no me dio espero que te haya encantado nos vemos en el siguiente video un saludo a todos y adiós y adiós y adiós